La prefectura naval argentina capturó un buque pesquero de bandera china que transportaba 180 toneladas de calamar fresco pescadas ilegalmente. El operativo se realizó en el marco de los patrullajes marítimos para la protección de los recursos pesqueros dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La detención se efectuó dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, a 370 kilómetros de la costa, a la altura de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut.